Con ejercicios como estos, investigadoras de la Universidad de Granada han conseguido mejorar la movilidad de brazos y manos en pacientes con esclerosis múltiple. Se trata de un programa de intervención diseñado por estas científicas del Departamento de Fisioterapia. Un programa de ejercicio enfocado en miembros superiores. Hemos encontrado que en solo ocho semanas y dos veces por semana que mejoraba la coordinación al hacer actividades bimanuales con las dos manos, la fuerza de las manos en el lado más afectado. El trabajo desarrollado se ha testado con la participación de 37 pacientes gracias a la colaboración de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Granada. No solamente damos cobertura de tipo terapéutico, damos cobertura de tipo social, sino que también intentamos que dentro de la investigación se tengan en cuenta no solamente las asociaciones sino puntualmente los pacientes. La esclerosis múltiple es una enfermedad caracterizada por presentar una degeneración progresiva y representa la segunda causa de deterioro funcional más prevalente en adultos jóvenes. Para España da una prevalencia de casi 100 casos cada 100.000 habitantes. Incluso va en aumento. Cada cuatro personas que tienen esta afectación, tres son mujeres y uno varón. Y la edad media de diagnóstico no llega a 35 años. Los ejercicios consistían en hacía terapéutica, en hacer bolas, apretarlas, hacer pinzas, pero decir que esos ejercicios están supervisados siempre por un profesional. Más de un 75% de las personas diagnosticadas manifiestan una afectación de los brazos, lo que les dificulta desarrollar sus actividades básicas de la vida diaria. Por eso los ejercicios se centran en brazos y manos. Y además los pantalones son delásticos, ya no tienen ningún botón ni siquiera en el bar. Gracias. 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 Gracias.